Bienvenidos a VLA. La gente se preguntará qué es VLA, qué significa. Bueno, en Latinoamérica, VLA significa Virtual Learning of America, para que lo vayan practicando. Ese es el primer paso de este taller gratis, pronunciar bien la marca con la que están estudiando. Bienvenidos a la semana de talleres. Tienen deshabilitados los micrófonos por orden, pero eso no quiere decir que no pueden interactuar. Por supuesto que pueden interactuar. Pueden levantar la mano en reacciones. Si la tienen abajo, lo pueden ver en el móvil, en el celular, donde pueden ingresar con reacciones para poderles poner el audio a funcionar. ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué nosotros nos preocupamos por formar personas? Que ya lo hemos logrado durante muchísimo tiempo, ya van a ver. La filosofía de VLA, o VLA, estamos en inglés, de VLA, es ayudar a las personas a lograr sus objetivos a través de la educación online. Hoy ustedes están acá porque la formación online es una realidad. Hoy están con el celular, con el móvil, desde cualquier parte del mundo. Ya no tienen que desplazarse o gastar dinero en ir a algún tipo de institución por muchísimo tiempo para formarse. Hoy la realidad virtual y la educación virtual es una realidad. Necesitan poco dinero, están desde la comodidad de sus casas, o en este caso de viaje, o de donde quiera que estén, y se pueden conectar. Tenemos 15 años de experiencia formando personas. No sé si algunos tienen un iPhone, por ejemplo, pero en ese momento cuando nosotros empezamos a formar, no existía el iPhone ni el iPod, no existía nada. Y aún así, formábamos a las personas de manera online. Y estamos en todo el mundo. Nosotros nacimos en Estados Unidos, específicamente en Miami. Somos una empresa americana. Pero donde empezamos a ver el poco inglés que se empezaba a tener en Latinoamérica, o las pocas personas que no tenían oportunidades laborales por no tener un idioma, empezamos a expandirnos gracias a nuestros cursos virtuales de inglés. Así comenzamos. Y estamos ahora en toda Latinoamérica. Estamos en Costa Rica, estamos en Nicaragua, Colombia, Panamá, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, y ya estamos en España, estamos en Europa. Bueno, para muestra de eso, yo estoy allí. Estoy en Madrid también, y estamos formando personas, porque en España, no sé si conocen un poco la cultura del lado de Europa, tiene también deficiencia a la hora de poder hablar inglés. Pero eso no es un problema, es un problema que se resuelve. Y para eso existimos nosotros. Para que conozcan un poco de la marca, nosotros no solamente damos cursos online de educación. Nosotros somos una marca que cierra un círculo completo. Y se los voy a contar rápidamente acá. Nosotros, como academia, formamos en los diferentes cursos que tenemos. Inglés es uno de los más de 20 que tenemos. Tenemos cursos de Excel, tenemos cursos de tecnologías, donde hay mucho trabajo. La otra semana, toda es de tecnologías. Si no saben nada de tecnologías, los invito, porque igual por el chat les vamos a estar contando. Y la tercera semana, la última de marzo, es de gerencia. Excel, marketing digital, gestión de proyectos. Nosotros formamos en cada curso de ULA porque sabemos que hay trabajo y lo podemos demostrar. Se pierden muchísimas oportunidades laborales hoy en día, bien pagadas, por no poder tener estas certificaciones que son una ventana súper valiosa que tenemos en ULA. Está la academia, que lo ven acá, y tenemos la parte de consultoría, VLA Consulting. Nosotros también tenemos equipos. Vamos a lugares o tenemos convenios con empresas grandes y les montamos todo un sistema de operaciones de telecomunicaciones. Si conocen de Cisco, si conocen de todo este mundo de TI, de IT, nosotros nos dedicamos también a formar de ese lado. Y también, por supuesto, cerramos el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes terminan de estudiar con nosotros, les ayudamos a encontrar trabajo con nuestra agencia de empleo, que es VLA Jobs o ULA Jobs, que nos pueden seguir de paso. Así nos encuentran en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, viene Kevin Longard, por decir algo, no sé si estoy diciendo bien tu apellido, y Kevin termina de hablar inglés y Kevin no tiene trabajo, quiere mejorar su empleo independientemente de donde esté, tomamos el currículum de Kevin y le damos opciones para que encuentre trabajo. Kevin, mira, tenemos estas tres. ¿Qué tal te va? ¿Está pagando tanto o está pagando tanto? Y bueno, ya para finalizar, tenemos B-Fit, porque también nos preocupamos por la salud de las personas. No solamente educamos. Ustedes están acá estudiando online y todo muy bien, pero ¿cómo les va con el tema de la movilidad, la alimentación? Acabamos de pasar una pandemia, creo yo, bueno, más o menos. Y bueno, la mayoría de personas, lamentablemente, han tenido problemas de salud, y nosotros nos preocupamos por eso. También les damos asesoría. Así que bueno, yo nunca he conocido una academia que se preocupe hasta por la salud de esos estudiantes. Me cuentan si saben de alguna. A ver quién está compitiendo contra nosotros. Pero bueno, tienen ventajas también de ese lado. Tenemos más de mil, 12 mil, perdón, estudiantes activos. Este, más de mil estudiantes activos entre todos los países que les mencioné, ambos continentes. En la historia de WLA han pasado más de 12 mil personas certificadas que han terminado sus cursos. Ahí no van contadas las que dejaron el curso tirado, las que se dieron por vencido, las que querían las cosas más fáciles. Ahí no están. Ahí esas 12 mil hoy tienen un trabajo. Y les va súper bien. Tenemos testimonios de esas personas. Y bueno, eso es un poco acerca de nuestros cursos. Hoy estamos en inglés. No se preocupen si no tienen nivel. Es parte de. Y si tienen nivel, aprovechen para practicar. Mañana es un nivel un poco más avanzado. Y el miércoles es un nivel avanzado. Les recomiendo estar todos los días. Así van viendo cuál es su nivel realmente. Si entienden muy bien o si del todo no. Tecnologías. Todas estas que están acá son tecnologías muy bien pagadas. Los invito a buscar trabajo. Simular buscando trabajo si tienen estas habilidades. Que sacan de 3 a 6 meses en poco tiempo. Los invito a buscar cuánto es el salario de estas personas. Los invito. Y bueno, los beneficios de estudiar con nosotros. Clases tal cual como las están viendo en este momento. Grupos reducidos. No de 160 personas como estamos en este momento. ¿Verdad? Pero es un poco una pincelada de lo que es VLA. Van a tener su plataforma personal, su correo electrónico personal, sus clases con grupos muy, muy reducidos y súper multicultural porque van a tener personas de todo el mundo. Ya lo están viendo acá. De donde son. Flexibilidad, flexibilidad de dolarios, perdón. Independientemente del país donde estén. Bolsa de empleo. Tutorías gratis. No tienen el dinero completo para pagar el curso. Que ahora les cuento de eso. Financiamiento disponible. Es que no hay excusa. Y solo por estar acá hoy, este mes de marzo, les vamos a regalar un 85% de descuento. Creo que en los años que tengo de trabajar con VLA, nunca hemos dado un descuento tan grande. En un segundo curso. Así que si tienen un amigo o una amiga que quiere estudiar inglés, aprovechan y se ponen de acuerdo para pagar. Y al finalizar, los invito a quedarse porque vamos a tener juegos. Eso quiere decir que dentro de estos juegos van a haber premios. No les quiero contar cuáles premios son, pero creo que se pueden imaginar si ya conocieron un poco las marcas. ¿Ok? Los invito luego a dejar un post para que nos cuenten qué tal les pasó. Yo voy a tomar una fotografía al final. Y a que obviamente nos sigan en nuestros canales respectivos como YouTube. Y las redes sociales. Los invito a que nos sigan. Si están en Latinoamérica, VLA Latam. De una vez. Tú, 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 tú. Ahí se enteran de todo durante todo el año. No se queden solo con este taller. Y si están en España o tienen amigos en Europa, VLA Hispana. Así como sale. ¿Ok? Bueno. Yo creo que acá no vinieron a mí a escucharme hablar tanto. Lo sé. ¿Verdad? Creo que, pero igual, de una manera muy respetuosa, creo que es importante contarles quiénes somos. ¿No? No de la nada saber, bueno, vamos a empezar y ya está. Así que gracias por su tiempo. Que disfruten la clase. Teacher Mauri ya les va a contar de qué país es y dónde está ubicada. Que también es importante porque está en una zona horaria ahorita un poco complicada. Pero ella ama tanto la academia que hoy está acá. Y los que se acaban de unir, los invito a que enciendan sus cámaras. Nos encanta, independientemente de lo que estén haciendo. Da igual. Por manera de respeto, nos gusta mucho que enciendan las cámaras para ver si nos están prestando atención. Para saber si están entendiendo. Y sobre todo para vernos. Yo creo que es interesante siempre en la vida virtual poder saber dónde está. Que disfruten la clase. Y le doy la palabra a Teacher Mauri. Hola, Teacher. ¿Cómo estás? Hola, a todos. Buenas tardes. No, sorry. Buenas tardes. Ya estamos de noche. Ah, sí. Hola, a todos. Buenas noches a todos y todas. Bueno, como Gaby les comentaba, yo soy Teacher Mauri. Mucho gusto. Yo soy de Nicaragua. Somos vecinos. ¿Verdad? Con la mayoría. Somos vecinos, pero ahorita estoy en Alemania. Bueno, vivo acá ahora. Vivo acá. Es extraño decir eso. Pero sí. Un poquito, como decía Gaby, buenas noches, como decía Cindy, ¿verdad? Aquí es madrugada. Se podría decir. Pero la verdad es que este espacio, chicos, lo vamos a disfrutar. Ya van a ver. Gracias a todos los que tienen las cámaras encendidas. La verdad es que una interacción totalmente diferente cuando está encendida. Muchísimas gracias a eso. Exacto. No importa lo que estén haciendo. Si están cocinando, si están con los niños por ahí, no pasa nada. Todos son partes de VLA. No pasa nada. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar hoy con inglés. ¿Ok? ¿Cómo va ese nivel de inglés por ahí, chicos? Pueden ponerlo acá en el chat. ¿Cómo va ese nivel? Si lo entiendo, no mucho. Nivel cero, lo cual está bien. ¿Cómo vamos por ahí? Básico dice más o menos, intermedio. Básico, ok. Excelente. Angélica, básico. Más o menos. Intermedio B1. Eso, básico. Ok. Excelente. 1 a 2. Súper. Ok. Perfecto. Gracias. Súper. No mucho. Súper básico. No tengo nivel. Dice Jere. No te preocupes. Aquí te encontramos nivel. Tranquilo. Ok. Súper. Dice no mucho. I need to improve my speaking. Ok. Súper. Ok. So, let's take this space for us to practice. Vamos a tener este espacio para practicar. So, let's start it. Vamos a empezar. ¿Listo? Here we go. All right. So, you already know Gabi. You already know me, teacher Mauri, right? But we also want to know you. También queremos conocerlo a ustedes. So, we're going to practice to introduce ourselves. All right. So, I'm going to make an example with these questions. One moment. Let me show you the questions. I don't know what's going on. One moment. Un segundo, chicos. No escribe. Fallas técnicas. ¿Qué está pasando? Un momento. One moment. Por ahí viene. Por ahí viene. Por ahí viene. Nuevamente. No puedo escribir. ¿Listo? Ahora sí. Listo. So, we're going to start. The first one is, what's your name? How old are you? Where are you from? What are your hobbies? Okay. So, I'm going to make my example. And then, it's your turn. All right. Perfect. So, I'm going to say, hello. Right. My name is Mauri. I'm going to write it here. My name is Mauri. Like Mauricio, but short. I am 25 years old, right? And I am from Nicaragua, right? What are your hobbies? Hmm. I love to travel when it's possible, right? Cuando es posible? Yeah. And dance. Okay. So, my name is Mauri. I am 25 years old. I am from Nicaragua. And I love to travel and dance. What about you guys? What about you? Who would like to start? ¿Quién le gustaría iniciar? Un voluntario por ahí. Que se presente. El resto puede ir poniendo en el chat. My name is I am Taraná. Right? Who likes to do it? Okay. Dice José Vargas. Yo. Eso. Así me gusta. Bueno, vamos a buscar a José Vargas. Te estoy buscando, José, para activarte el micrófono. Dame un segundo. A ver si te encuentro. Yo te encontraré. Yo te encontraré. Aquí estás. Ya te encontré. Perfecto. Go ahead, José. Hola. Hello. Hola, ¿me escuchan? Yes. We can hear you. Okay. Bueno, ¿empiezo? Yeah, go ahead. Bueno. Hello. My name is José. I am 24 year old. Where are you from? I am from Venezuela. My hobby is, I love to baseball, and sport, and sport. Oh, yeah. To do sports. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you, José. Very good. What about that? Nice to meet you, too. No pasa nada. Casi no se nota, José. Super bien. Mucho gusto, José. Very good. Amazing. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Vamos a ver acá. Tenemos también a Jennifer Porras. Go ahead, Jennifer. Te ayudo con el micrófono. Listo. My name is Jennifer Porras. I am 21 years old. I am from Costa Rica. And I love to feed my dogs and watch videos on YouTube. Very good. Excellent, Jennifer. Nice to meet you. Super. Very good. From Costa Rica, as well. Awesome. Thank you, Jennifer. Let's continue with Frank. Go ahead, Frank, please. Hi. My name is Frank. I'm from Costa Rica. I'm 35 years old. I'm from Costa Rica, too. So I see there's a lot of people from Central America. Yes. And, well, my hobbies are playing football. I love football. And also cooking. Oh, amazing. Perfect. Excellent, Frank. Nice to meet you. Awesome. Yes, we have a lot of people from Central America. Okay. We are waiting at the moment. We're waiting at the moment. Let's see. Let's continue with Carlos Collado, please. Hello. Hello. My name is Carlos. I am from Costa Rica. I have, I am 20, 29 years old. And my hobbies are, I love to, I love to practice soccer and, and programming in some computer. Oh, and it's a pleasure to, to share with you. Amazing, Carlos. Very good. Nice to meet you. Technology, sports. We have a lot of people here that they like to, to do sports. Very good. Excellent. Let's continue here with Machel. Machel, I hope that's the right name. Did I pronounce correctly? Lo pronuncié bien? Si hay algo que pronuncio mal, me dice. Te ayudo con el micrófono. It's coming. There you go. Let's stop. Yes, you say it right. Super. My name is Machel. I'm from Costa Rica, too. I have 27 years old. And my hobbies, I have a lot, I think. I love riding my bicycle, go to the beach, go to some places to eat some foods that I haven't had before. I love making friends, knowing new people, learning new things. And yes. Very good. Excellent, Machel. We look similar. You know, like, I feel like you or me. Siento que vos sos yo. Nos gustan a mimas cosas ahí. Super. Excellent, Machel. Nice to meet you. Let's continue here with, ah, me encanta, chicos, conocerlos. Tenemos Paras por Costa Rica. Vamos a seguir viendo. Tenemos María Isabel. Go ahead, please. Hello. Hey. My name is María Isabel. I am 25 years old. Where I'm from, Costa Rica. I love to run and dance, swimming. Very good. Excellent, María Isabel. Nice to meet you. Excellent. Thank you. Let's continue here with Angie. Go ahead, Angie. She's coming. Moment. He visto. Hi. My name is Angie. I am 30 years old. I am from Costa Rica. I love to bakery and the beach. Hey, good. Excellent. Para calorcito en la playa, en las playas de Costa Rica, ni se diga, belleza, ¿no? Divino. Excellent. Thank you, Angie. All right. Let's continue with Karen Flores. Go ahead, Karen. Vamos a ver. Ayudo con el micrófono por ahí, acá. Listo. Hello. Hey. My name is Karen Flores. I am 30 years old. I'm from Venezuela, but I live in Costa Rica. My hobby, I love to go to the beach and eat and sleep and drink and watching TV and my burn feeling. Amazing, Karen. Perfect. Yo creo que también con Karen ahí comparto muchas cosas. Comer sobre todo. Excellent. Super. Nice to meet you, Karen. All right. Nice to meet you, too. Let's continue with Johanna. Go ahead, Johanna. No, pares el micrófono. No, pares el micrófono. Hi. Hello. Hi. My name is Johanna. I'm 34 years old. I'm from Nicaragua, but I am living now in Mexico since five years ago. And I love to go to the beach. I love to dance. I love to dance. And I'm very happy to stay here with us. Thank you. Thank you. Thank you, Johanna. No extrañas la carne asada? Te prego la fritaña? Sí, claro. Amazing. Thank you, Johanna. All right. Let's continue here. And we have the last one for Anna. Go ahead, Anna, please. Me encanta. Chicos, super bien todos de diferentes lugares. Vamos a ver. Vamos a ayudar a Anna con el micrófono. ¿Lo ves, Anna, por ahí? No? Aquí está. Hi. My name is Ileana. Ah, Ileana, perdón. Era broma. Es que leía a Anna. Don't worry. In a sleep. I am from Costa Rica. I have 14 years old. And I love to sleep. Oh, me too. I'm traveling too. Okay, okay. Travel and sleep. Yeah, okay. Excellent. Nice to meet you. Very good. Super. Okay, guys. Thank you so much, everyone, for participating. That's great. So, before we continue, quiero leer también los nombres, ¿verdad? Lo que enviaron en el chat. Ojo, importante cuando hablamos de la edad, ¿verdad? Esto es general, chicos. Recordemos, no decimos I have. Yo sé que en español es tengo. Pero para hablar de la edad en inglés siempre es am. I am. O sea, el verbo to be. Pues, si vamos a hablar de ella o el, is, ¿verdad? She is or he is. Pero si es de yo, I am. Okay. Nada de have or has. Ojo con eso. Pero super bien todos. All right. Vamos a leer. Acá tenemos a Giselle, Gabriel, Diana. All right. Dice Rodrigo. 60 years old. Excellent, Rodrigo. Hobbies is sailing. All right. Sinia, we have Angie. People from Costa Rica also. Let me see from Venezuela. Another one. Great. Let me see. Let me see. My name is Maria. She said I'm 23 years old. I'm from Costa Rica to hike and listen to music. Nice to meet you. Excellent, Maria Jose. Also said Sara here from Costa Rica. She loves to read and sleep. Excellent, Sara. Tenemos acá Karen. A Fabiola, 21 years old. She loves to travel and read books, especially related with fiction and drama. Excellent, Fabiola. Ali also. Hobbies, painting and study. Excellent. Como dice Gabriela, grupazo. Super. Tenemos una variedad. Ileana. Let me see here. I am 40 years old. Let me see. Okay. Excellent. On fire. Super, guys. Me encanta Sobeida. Dice acá, Christian. Giamilet. Nayelis. Good. She's also from Nicaragua. Nayelis. I'm watching you. Excellent. I love to watch Chinese drama and cook. All right. Okay. Catherine, Lisette, Luisiana. Amazing. Amazing. Okay. Raquel, Jennifer, Los Leo. Los Leo a todos. Jason dice acá también. All right. Alexa. And Abriel from Panama. Okay. Amazing, everyone. Thank you all of you for sharing. Gracias a todos por compartirlos. Super. Okay. Ya nos conocimos un poco, ¿verdad? Ya sabemos de la teacher Maury, Gabriela y la mayoría de los que están acá. So, we are going to continue. Vamos a continuar en un topic que es esencial a la hora de aprender inglés. O sea, es lo básico, lo primero, primero. Si no sabemos esto, el resto es como que nada. Hay que empezar por acá. Vale. Probablemente ya lo sepamos, pero vamos a profundizar. Okay. Si tienen preguntas, chicos, adelante. No pasa nada. Lo pueden poner en el chat. Yo las leo y les respondo. O bien, recuerden, pueden levantar la mano. ¿Cómo levantan la mano? Cuando dice Reactions. Recuerden que hay algo que dice Raise Hand. Le dan click ahí y me aparecen directamente en la parte de arriba. ¿Va? Okay. O bien, es el teacher, ¿no? Aquí o en el chat. Yo. Okay. De todos lados lo miramos. Somos varios aquí en el grupo. No se preocupen. Listo. Uno, dos y tres. Okay. Vamos a hablar de los personal pronouns and the verb to be. Okay. This is essential. The personal pronouns and the verb to be. It's the first thing. All right. But I don't want to read this alone. Yo no quiero leer esto sola. Who likes to read? Who likes to help me reading? ¿Qué le gustaría ayudarnos a leer? Okay. Karen, go ahead, please. So, Karen. Porfa, lees el personal pronoun y el verb to be de cada uno. ¿Va? Go ahead, Karen. I am. She is. He is. It is. We are. You are. They are. Very good. Excellent. Excellent. Karen, Karen. Good. So, tenemos acá el personal pronouns que son yo, ¿verdad? Yo, ella, el. What is it? What is it, guys? It's like the movie. Eso. Gracias, Abuela. Exactamente. Eso. We. Nosotros. You. Este you. ¿Verdad? Es de you de ustedes o de usted. Depende de quién estemos hablando. Puede ser plural, ¿verdad? Y tenemos el de. Ellos. All right. Excelente, Abiel. Ellos. Important. For I, we always need to use am. Solo para, solo para, solo para I, am. De luego tenemos las terceras personas que siempre se utiliza is. Always. She is. He is. It is. Okay. And the plurales, los plurales, always with are. Okay. You are. We are. They are. Pero, what is the verb to be, guys? What does it mean, verb to be? ¿Qué será ese verbo to be? El am, el is, el. ¿Qué significa? Ser o estar. Thank you, Fabiola. Exactamente. Ese es el verbo ser o estar. Es decir, lo primero, básico. ¿Va? So, aquí ya sabemos. Los tres terceras personas, siempre el is. Lo digo porque a veces como ya sabemos, ¿verdad? Tenemos nuestro conocimiento, etcétera. Pero se nos va en las reglas. Se nos va totalmente y a veces utilizamos otras que no son. Podemos utilizar she are o she am. Siempre, siempre, tercera persona is. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? ¿Any questions? Solo del verb to be. ¿No? Ok, estamos bien. Marcela dice, las lecciones son completamente en inglés o traducen al español. Muy buena pregunta, Marcela. Ahorita, porque estamos de diferentes niveles. Different levels. Aquí hay, yo voy a decirlo, hay A1, A2, A3. A3, oígame a mí. B1, B2. O sea, son diferentes niveles. Entonces, por eso traduzco. Pues, para, hay gente que tiene como cero. Pero VLA tiene un programa que es antes del A1, ¿verdad? Que es como Essentials, lo esencial. Y ahí es donde aprendemos como lo básico, básico. Luego viene A1, etcétera. Por eso estoy traduciendo en este momento. Pero a la hora de estar en clases, ya los teachers, ya es otra cosa. Ya tenemos otro chip. English only, ¿verdad? Y es como ya diferente, ¿va? Es para que todos nos entendamos acá. Frank, you had a question. Yes, go ahead. Yes, I do have a question. Bueno, ¿estás hablando en español? Sí, yes, of course. Well, this for me is just too basic, right? So, I don't know if I have to stay here in order to continue with all the program, or I can wait till Wednesday, that is the most advanced, uh-huh. All right, well, it's your decision, Frank, if you would like, it's your decision. Of course, we invite you to stay because, you know, always at the end we have different things and dynamics. But it's your decision if you would like to stay or you would like to join on Wednesday or tomorrow, depends how you feel. Yeah. Is that just a question? Yeah, yeah, no problem. Of course, you are very welcome to stay here, of course. Of course, always. And I have a question for you, because you said that you're living in Germany. Is it hard to learn in German? Yes. It's hard. Sí, es difícil. But guys, you know what helped me? English. Saben que me ayuda el inglés. Y no es broma, se los juro. Aprender inglés definitivamente es como ahora, yo, o sea, yo ya sabía, obviamente, yo trabajo hace años ya enseñando inglés. Pero cuando uno aprende inglés y es un idioma que, ustedes saben, el alemán es hermánico y pues tiene diferentes palabras que vienen igual del inglés, aunque no parezca, o sea, literal, hay palabras, eso me ayudó muchísimo, saber inglés. Y ahora aprender alemán es como un plus, se los juro, me ayuda muchísimo. Al igual si aprenden otros idiomas, ya una vez el inglés como viene como más fácil, viene como más regalado del otro idioma. I don't know. No sé si les pasa. Correcto. Ok, decía aquí Joshua, aunque ya contestó aquí Gabriela. Thank you. All right. So, let's practice. Okay. Then we continue with the next topic. Ese es como para iniciar, verdad, el verb to be. Luego viene el siguiente tema. But let's practice. We have a different, we have different exercises. Number one, we need to complete with the verb to be. All right. And we need to use are, is, or am. Depends. Okay. So, let me see. Who likes to help us? ¿Qué le gustaría ayudarnos? A completar the first one. Natalia, go ahead, please. Hi, I am Sam. Are you Naomi? Excellent. Very good. Super. I want to write here. Hi, I am Sam. Are you, right? Naomi. Very good. Super, Natalia. Thank you so much. Yo soy Sam. Tú eres Naomi. Recordemos, el verbo to be es el ser o estar. Por lo tanto, se tienen que hacer preguntas relacionadas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el sujeto? Analizo. Y luego respondo con el que sea correcto del verbo to be. ¿Qué era lo que decíamos? Tercera persona, ¿cuál utilizamos? Primera persona, ¿cuál se utiliza? Y etc. All right. Siguiente, next one right here. Who likes to say it? Jennifer Porras, go ahead, please. Ahí sería, yes, name is Naomi. Ajá. Yes, my name is Naomi. Es que se cruzó ahí. My name is Naomi. O en este caso, I am Naomi, ¿verdad? Oh, my name is Naomi. Muy bien, excelente, Jennifer. Super. Next one. Madelvi Rivas, go ahead, please. The next one. Okay, nice dress. Are you a journalist, Naomi? Very good. Are you a journalist? Super. ¿Eres una, cómo se le dice, periodista, Naomi? Super, excellent. Next one. Yendrik, go ahead, please. No, I am not. So, what do you do? Exactly, excellent. No, I am not. No, yo no soy. Super, Yendrik. Excellent. Next one. We have here, Yacir. Yacir, go ahead, please. Oh, I am a businesswoman. And what about you, Sam? I am a businesswoman. And what about you, Sam? Super, Yacir. And the last one, please. I'm going to ask. Let me see. Karen, please. Karen Flores. I see your hand. Okay. I am after. Super. Excellent. Super. Pero aquí teníamos más el am, ¿verdad? No, I am not. Right. So, what do you do? Oh, I am a businesswoman. And so on. Super. Any questions, preguntas, chicos, con el verbo to be? Algo que no nos quede claro con el verbo to be? No, andamos bien. Okay. So, remember, we used this one for the present. Estamos hablando del presente con el verbo to be. Y, por supuesto, lleva el verbo cero estar. Sin embargo, cuando hacemos oraciones en el presente simple, ojo, presente simple no lleva el verbo to be, lleva una estructura diferente. Okay. Son dos temas como aparte. Está el verbo to be en presente simple y está el presente simple como tal. ¿Vale? Ahorita vamos a ver esa estructura que les estoy comentando. Y seguimos ahora con el simple present. All right. So, I have a question for you guys. Tengo preguntas. For the simple present, when do we use the simple present? ¿Cuándo utilizamos nosotros el presente simple? Bueno. O si hay alguna palabra que les recuerda al presente simple. What do you think? You can send it here in the chat. Lo podemos enviar acá en el chat. Presente simple. Always, sometimes. Ajá, Fabiola. Para los adverbios de frecuencia. Muy bien. Fabiola lo relaciona con los adverbios de frecuencia. Super. Ahora, rutinas, Esther. Good. Rutinas. Kevin Longar said ING. Kevin, eso está ya un poquito al otro presente. Es decir, el presente continuo o el presente progresivo. ¿Ok, Kevin? Sí, ya está. Es el otro. Dice Yendry acá. Do and does. Muy bien. Excelente, Yendry. Utilizamos do and does para hacer preguntas con el presente simple. ¿Verdad? Cuando queremos presentar algo, en el presente simple. Sí. Usually, un adverbio de frecuencia. Excelente. Later time. Sí, hablamos de nuestro tiempo así como free. Super. Ok. Ok. Vamos a ver acá. So, el primero, el primero que utilizamos, el present simple, o simple present, es for facts. Facts. What are facts? Por ejemplo, si yo digo, whales live in the ocean. This one. They live in the ocean. It's a fact. Es decir, es un hecho. No lo puedo cambiar. Es así. Y más es de la naturaleza. No se puede cambiar. Ok. Utilizamos el presente simple para hechos. Ese es uno. Ok. So, who likes to read this example from here? ¿Qué le gustaría ver esos ejemplos por ahí? Someone. All right, Jendrik, go ahead. I saw your head. Todos. Todos, por facts. Yes. Whales live in the ocean. Oh, sorry, Jendrik, can you add your microphone, please? I'm sorry. Ok. Whales live in the ocean. Aconcagua is the highest mountain in Latin America. The flight from Chile to Australia is 13 hours. Very good. Excellent, Jendrik. Good. So, these are facts. Es decir, hechos. Cosas que no podemos cambiar. Son así. Ni modo. Prácticamente. And number two. For repeated actions. Acciones que se repiten regularmente. Es decir, cuando hablamos de hábitos, por ejemplo. Rutinas. ¿Verdad? O sea, algo que pasa siempre. ¿No? Por ejemplo. Flights to Buenos Aires live every hour. Es decir, cada hora sale un vuelo a Buenos Aires. Ala, sale caro. Pero digamos que eso pasa. Ok. Es como something. Every day. Right? I can say this too, right here. Creo que le vi la otra mano. Who would like to read those? Mariela, yes. Go ahead. Flight to Buenos Aires live every hour. I eat breakfast at the table. So, we work every day of the week. Excellent. Good job, Mariela. Good. Okay. So, we have two. So, we have two. Fact, repeated actions, regular actions. Okay. But we also have the ones that I talked to you about. Habits. Okay. Everything you do, like a routine, three times a day, two days a week, always. Okay. Let's read about the habits. Via Carlos Collado. So, go ahead, Carlos Collado, to read. Okay. I want to have your microphone on, please, to read for habits. I brush my teeth three times a day. He only drinks martinis. We celebrate Christmas on December 25th. Excellent. Very good. These are habits. Es decir, celebramos Christmas siempre el 25 de diciembre. O sea, es como, es una costumbre, no la podemos cambiar. O sea, literal, costumbres de un país tampoco se pueden cambiar. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Hábitos, costumbres, facts, repeated actions. Y the last one, la última que tenemos por acá. For things that are generally true in the present, right? In the present time period. Cosas que son verdaderas en el tiempo del presente. Okay. Yo puedo decir, por ejemplo, Boca Juniors is the best team in Argentina at the moment. O sea, en este momento puedo decir que ellos son el mejor team. ¿Ok? O that she is my girlfriend. O we study English. Ahorita, ahorita en el presente. En estos días, ¿verdad? Se está realizando, es un fact, es un hecho, es algo que es verdad. Estudiamos inglés. Nosotros estudiamos inglés. ¿Va? Let's practice. Vamos a practicar. Ya vemos para qué se utiliza. Yo les voy a decir la estructura, por supuesto, pero quiero saber nuestro conocimiento previo. So, guys, can you send me one sentence in the simple present? Pueden enviarme una oración con el presente simple aquí en el chat, please. Yo las voy leyendo, ¿va? Si a alguien le gustaría decir una, adelante. You can raise your hand. Fabiola envió una pregunta. Dice, do you speak English? Super, Fabiola. Porque las preguntas en el presente simple se tienen que utilizar el do. El auxiliar do. Excelente. I have dinner. Muy bien. I work all days or every days. Muy bien, Ana. She loves swimming. Eso. Excelente. Do you like English? Dice Yendry. ¿Verdad? Sin el do. Es como el inglés. Es como, do you like English? Así. He is my father. Es un fact. Es un hecho. All right. Crystal. Acá dice, I'm reading books every day. Como está diciendo every day, Crystal. Ojo con eso, chicos. Every day significa que es algo que repetimos. Es un hábito. En este caso, si hablamos de hábitos, siempre se utiliza el presente simple. Por lo tanto, Crystal, tienes que decir I read. Sin el I-N-G. Porque es un hábito, ¿va? Ok. Dice acá Karen. I feel tired. Me siento cansada. Muy bien. I prepare dinner every day. Super. All right. I always eat pizza. Siempre como pizza. I get up early every day. Excellent. I go to the gym. The sky is blue. Es un fact. I like cheese. Me encanta. Ok. Super. I feed my dogs every day. I practice soccer every day. Ok. Hay una acá que dice, we are studying English. En ese caso, Giselle, ya estás utilizando, agregas el verbo to be, ¿verdad? We are studying English. Si quiere decir que estudiamos inglés, le quitas el are. Porque recuerda que el are, ese es el verbo ser o estar. Y ya cuando dices studying, ya es presente progresivo. Ok. Perfect. I always drink coffee. Super, guys. Excellent. Any questions, preguntas, antes de que pasemos a la siguiente? ¿Alguna confusión ahí con el verbo to be o el presente simple? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Es asá. No? Ok. Muy bien. Seguimos con la estructura. Solo para que se vayan bien con la estructura y sepan. Lo hicieron súper bien. You did a great job. The structure. Important. We have to use, of course, a subject. Utilizamos, ¿verdad? Un subject. Puede ser cualquiera. Puede ser you, we, they, he, she, it. Personal pronoun. Que lo repasamos. Base form of the verb. ¿A qué se refiere con base form of the verb? Es cuando el verbo está normal. O sea, es el mismo. Como en presente, ¿no? Infinitivo. Y luego un complemento. ¿Ok? A esto se refiere el presente simple. Solamente lleva un verbo. Uno. Como dice Esther María. I like sports. Lo pongo acá arriba. I like sports. Veamos la estructura. Mi sujeto. Mi verbo. Mi complemento. Completa. Ok. Now, let's talk about what's happening with the third person singular. ¿Qué está pasando con la tercera persona del singular? ¿Qué es esta? ¿Qué sucede? Si se fijan, agregamos como una S ahí, ¿verdad? En muchos verbos. Bueno, en todos. De hecho, en el presente simple. ¿Miren? What do you think is that? What do you think? No podemos olvidarnos. We cannot forget about this rule. ¿Ok? La tercera persona, exacto, Stephanie. Es una regla que solamente en el presente simple la vamos a encontrar. Tenemos que poner a los verbos cuando hablamos de la tercera persona en singular, que es he, she, and it. Una S al final o una ES, dependiendo del verbo. Por ejemplo, for example, she likes to eat apple. ¿Algo falta en ese like? ¿Verdad? ¿Me falta a mí? Yes. She likes. Exacto. She likes. A diferencia de I or they, they like to eat apple. Yo no puedo decir they likes. Ese es solo para la tercera persona. ¿De acuerdo? She, he, or it. ¿Está claro ahí, chicos? We're good. Ok. Súper. Dice yes, gently. Alright. Perfect. Now, let's practice. Practiquemos así como con la tercera persona. Send me guys one sentence with the third person singular. Ok. Ahora, practiquemos con la tercera persona en presente simple. Please send one sentence right here. Enviemos por ahí una oración, va. She likes, excelente. She likes to go out with her friends every weekend. Súper, Fabiola. She likes sports. He plays golf every day. She loves the animals. She loves to read. He plays bass, baseball. He walks always. En ese caso, cuando ocupamos el always, siempre va después del sujeto, chicos. Cualquier adverbio de frecuencia. I always, she always. Ok. Y después viene el verbo. Por ejemplo, he always walks. Oh, my dog always does a mess. Excelente. He likes to go to the beach. He likes to play the guitar. To play the guitar. He makes a cake. The teacher lives in Germany. Excellent, gently. It smells good. She works in the band. He watches movies. Oh, super, everybody. Ok, the teacher teaches English. Excelente, Jonathan. She eats apples every day. Súper. He loves the rock. Uh-huh. She loves to sleep. Ok. It sleeps in the morning. Si hablamos, tal vez el perro duerme. ¿Verdad? Ok. She likes cybersecurity. He likes to speak English. Super. She goes to school. Wow, estamos súper bien. Y ahora, si el presente es simple. Chicos, we have the structure. Tenemos la estructura. ¿Verdad? ¿Y cómo la hago negativa? Si ahí, o sea, ¿a qué voy a hacerle negativo? Al verbo. Al verbo hago negativo. Por ejemplo, puedo decir, work not. O sea, ¿cómo se hace? Eso, aquí ya lo enviaron. Marcela, doesn't do or doesn't. Exactamente. El presente es simple. Si ven ahí, como no estamos utilizando un verbo to be, sí lo podemos utilizar, por supuesto. Pero el verbo to be es diferente porque estamos haciendo de cero estar. Sin embargo, para el presente simple, para hacerlo negativo, utilizamos el don't or doesn't. Por ejemplo, yo digo, she doesn't like to eat apple. Pero, ojo, como el doesn't se ocupa en la tercera persona, el verbo ya no lleva una S. Porque el doesn't como que ya me lo conjuega. ¿Verdad? Just for us to remember. Ok. Also, si utilizamos el verbo to be, por ejemplo, dice José Vargas, no, she's not a teacher. Exactamente. Pero, porque el is lo estamos ocupando. En este caso, si no ocupamos ningún verbo to be, ¿cómo lo hacemos negativo? O con el don't o el doesn't. Por ejemplo, dice, Lee said, he doesn't like to go to work. The cat doesn't jump. Doesn't like to jump. Ok. So, do, utilizamos. Are, you, we, they. Ok. Doesn't. He, 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 it. Ok. Very good. Solo para que recuerden. Alright. But I would like to hear you. Me gustaría escuchar. Dos participantes, porfa. Una oración, que me digan. Una oración en afirmativo y una en negativo. Please. Dos voluntarios, please. Who would like to say it? Alright. Jendry, please. Go ahead. One in afirmative and another one in negative. Ok. I work every day. Ok. I walk or work. Works. I work. Recuerda la S. Solamente en la tercera persona. I work every day. Muy bien. I work every day. Negative. She doesn't. She doesn't take. No. She doesn't take. A lesson. Lesson Portuguese. I don't know. A lesson what? She. She doesn't. Okay. She doesn't have. Children's. Okay. She doesn't have. Children's. Okay. Children. Alright. He doesn't have children. Alright. Alright. Normalmente se utiliza has para la tercera persona, pero como tenemos doesn't, verdad, el siguiente verbo tiene que ser normal, como les decíamos. Alright. Muy bien. Jendry, good job. What about Esther María? Go ahead, Esther María. Dinos una oración en afirmative and one in negative. She likes reading. Oh, very good. She doesn't like reading. Okay. She does. She likes reading and she doesn't like reading. Excellent, Esther María. Inclusive aquí, María está utilizando, verdad, lo que es un gerundio, verdad, el verbo reading, leer, le gusta leer, no le gusta leer. Super, Esther. What about Jennifer? Go ahead, Jennifer, please. She goes to university every day and she doesn't study every day. Very good. Excellent. Good job, Jennifer. Excellent. She goes to university every day and she doesn't study every day. Good job. Jose Vargas, go ahead, please. Hola. I am a baseball player. No, that's a baseball player. Okay. I am a baseball player. I am not a baseball player, correct? Okay. Yes, like that? Yes. She is a teacher. No, she is not a teacher. Very good. Excellent. Excellent. Good job, Jose. Good job. So, here we have a verb to be. Aquí tenemos el verbo to be, que es lo que estábamos comentando. Y con el verbo to be, simplemente, al to be es el que se le hace negativo. Va? Okay. Nos dice aquí, Abiel, he likes to watch TV. Super. He reads the newspaper every morning, says Emily. Emily, she doesn't like coffee. Good job. Adán dice, I don't like speaking. Or speak, en ese caso, el presente. And he speaks good English. Okay. Very good, everyone. Yo no puedo creer que ya pasó una hora. Ustedes lo pueden creer. Wow. Qué rápido se pasa el tiempo. Muy bien. De todos modos, es como una iniciación, verdad? Es un poco, un poco del tema que vimos de verbo to be, el presente simple, etc. VLA, certificaciones que te pagan bien. Bien. VLA, certificaciones que te pagan bien.